Muchas gracias, presidenta, señorías. Señora Carcedo, yo no le arriendo la ganancia a usted hoy aquí porque se come usted un marrón que le correspondía al señor Ábalos. Usted va a pasar hoy a la historia aquí por poner la guinda al proceso de transferencia de capital público más grande de la historia de la democracia. 51.000 millones de euros que nos hemos gastado en los últimos 25 años que se ponen al servicio de que compañías privadas, alemanas, francesas y españolas, hagan lucro y beneficio. Y lo hace amenazándonos con multas. Nos vamos a jugar 51.000 millones hablando de marcas y de viajes combinados y con el señor ministro de Fomento ocultándose detrás de usted. Ya le digo que en ese sentido es mi solidaridad porque se come usted este marrón. Va a pasar además a la historia por una cosa muy curiosa. Va a ser la primera ministra socialista que defiende un real decreto escrito por un ministro del Partido Popular, este de aquí, que se escribió hace un año ahora. Los 42 artículos que escribió el señor de la Serna son los que usted ha venido aquí a defender hoy en esta Cámara. Pasa usted a la historia, señora Carcedo, por ser la primera ministra socialista que defiende un decreto del Partido Popular, que, por supuesto, le van a apoyar. ¿Cómo no? El Partido Socialista y el Partido Popular, cuando se trata de privatizar y de liberalizar, se ponen de acuerdo. Usted nos trae aquí un... Claro. Nos trae usted aquí un esperpento que, insisto, mezcla viajes combinados con marcas y con el futuro de 25.000 puestos de trabajo, con el futuro de una red de 51.000 millones de euros que se dice pronto y con el futuro del sector ferroviario español. Y se queda tan ancha. Yo, insisto, lo que está sucediendo es que el señor Ábalos se avergüenza de salir a esta tribuna a defender esto y, por eso, ha votado por ni siquiera aparecer por la Cámara. Mire usted, este es el proceso, es el proceso final, la última parte de un proceso de falco que empezó hace 20 años. Ustedes ya sabían, hace 20 años, tanto los gobiernos del Partido Socialista como los gobiernos del Partido Popular, que acabaría liberalizándose el sector ferroviario. Lo sabían porque participaron en el libro blanco del transporte, lo sabían porque participaron en el primer paquete ferroviario del año 2001, en el de 2004, en el de 2007 y, finalmente, en el de 2016. Y, a pesar de eso, en lugar de hacer como países como Alemania, que optaban por una racionalización de las inversiones y que invirtieron un cuarto de lo que invirtió España en alta velocidad, ustedes se dedicaban a trazar líneas ineficientes y a innecesarias, como el propio Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha señalado en numerosas ocasiones. Una red que, por cierto, mueve seis veces menos viajeros que la red alemana porque no estaba pensada para mover viajeros, sino para mover hormigón. Eso es lo que ustedes han hecho durante estos últimos 20 años. Pero la traición al servicio público no es haber invertido lo que no había que haber invertido. La traición es que ustedes lo hicieron pensando, en un día como hoy, en liberalizarlo y entregárselo al mejor postor. Me viene usted a decir, además, que tenemos que apoyarle esta directiva porque no queda otra, porque hay que transponer el derecho europeo. Pero es que resulta que el señor Macron, que no es santo de mi devoción, un señor liberal al que apoyan los señores de Ciudadanos, ha transpuesto esta misma directiva con la Ley 515 de 2018 de una forma radicalmente diferente a la que ustedes eligen. Ustedes, que han elegido copiar al señor de la Serna en lugar del señor Macron. Bueno, entre los dos malos podrían haber elegido al menos la transposición francesa. La transposición francesa, por ejemplo, dice cosas como que el cálculo de las tarifas de infraestructuras tendrá en cuenta, en particular, el costo de la infraestructura. La transposición francesa dice, por ejemplo, que mientras el costo total de la red no esté cubierto, SNSF, es decir, ADIF, conservará el beneficio de las ganancias de la productividad. Lo que está diciendo la transposición francesa es que si se han gastado 50.000 millones de euros públicos, los recursos y los rendimientos de esos 50.000 millones de euros públicos tienen que quedar en el sector público. Ustedes no mencionan esto. Ustedes se lo dan a los privados. También dice la transposición francesa, por cierto, que los empleos públicos están blindados y que si una empresa privada se queda con un trayecto público tendrá que asumir a los trabajadores. Ni una sola palabra sobre los 25.000 trabajadores que se pueden quedar en la calle, señora ministra. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La transposición francesa y la propia directiva habla de la función social del transporte y es una ministra socialista, un ministro socialista, el que borra de la transposición la función social del transporte ferroviario. Un ministro socialista borrando la función social del transporte. Yo de verdad creo que lo que se muestra aquí hoy es que cuando toca las cosas de comer, entre comillas, el Partido Popular y el Partido Socialista optan por copiarse los unos a los otros. Insisto, copiarse. 42 artículos copiados uno por uno. Miento. Lo han empeorado ustedes más. Ustedes han hecho cosas que no se atrevió a hacer el señor de la Serna. Es una cosa realmente digna de mención. Ustedes han puesto a la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria a la misma altura que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La seguridad a la altura del mercado. Cosa que no se atrevió a hacer el señor de la Serna. Ustedes introducen una disposición adicional decimosexta que no ha mencionado usted y que dice que los 3.000 millones de euros que nos vamos a gastar ahora en comprar trenes de mercancías y trenes de circulación no van a ir a mejorar el servicio a Extremadura, sino que van a ir forzosamente a ser alquilados por empresas privadas. Vamos a gastarnos 3.000 millones de euros de dinero público para que las empresas privadas puedan tener un tren a precio gratuito y lucrarse con esos recursos. Es una verdadera vergüenza, señora ministra, que ustedes introduzcan ese tipo de medidas. Es que ustedes introducen incluso una en la que dice que Adif está obligado a ceder surcos incluso cuando no quepa ningún tipo de espacio adicional en la red. Eso lo dice en el artículo 43. Cosas que ni siquiera el Partido Popular se atrevía a hacer. Señora ministra, la última vez que subí a esta tribuna y dialogué con el señor Ábalos, me encontré con un ministro dialogante que escuchaba. Pero claro, aquel día no había que votar nada. Hoy, cuando hay que votar, no se ponen del lado de los 25.000 trabajadores, no se ponen del lado del sector ferroviario, no se ponen del lado del servicio público, no se ponen del lado del futuro de los 51.000 millones de euros que van a ir a engrosar las arcas de unos pocos en lugar del beneficio de todos. En este momento ustedes se ponen de acuerdo con el Partido Popular. Ustedes, en lugar de la competencia virtuosa, lo que inauguran es la colaboración necesaria con el Partido Popular. Señora ministra, va a pasar usted a la historia como la sepulturera del servicio público de transporte ferroviario en España. Corrija, corrija y devuélvale el marrón al señor Ábalos. Muchas gracias.